¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Bienvenidos a un episodio más de este, de Thaumaturge. Continuamos con el juego, tenemos que ir en busca de Ariel Roth para intentar que sea nuestro cuarto integrante de la camarilla de Thaumaturgo, aunque sinceramente no creo que yo esté muy contento de vernos después de la última charla que tuvimos, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver qué tal. Tenemos que ir para allá, vamos a explorar un poco esta zona, que además explorándome he encontrado con esta cosilla que había aquí. En la puerta de la sinagoga y... a ver si hay algo más. Está la gente como muy crispada, ¿no? Está otro mundo como protestando, mira, aquí hay algo. Panfleto anti-Thaumaturgos, poder absoluto. Hemos sido testigos, queremos hacer que la gente descubra toda la verdad sobre los magos que se hacen llamar Thaumaturgos. Leed esto y sed conscientes de la amenaza. Me llamo Philip y como muchos otros, creía que la Thaumaturgia era eso en lo que invocaban espíritus, me equivocaba. Mis amigos y yo vimos a un hombre que deambulaba por el barrio. Como somos buenos ciudadanos, nos acercamos a preguntarles si estaba bien. Y si nos acercó a atacarnos, y no como un hombre normal y corriente, como una navaja o un garrote, no. Nos atacó con magia, ¿se referirán a nosotros? No me extrañaría. Sentí como si me partiera la cabeza desde dentro, como si el pico de una vez gigantesca me descaras a los músculos uno a uno. Lele. Era pura agonía y locura. Cuando por fin pude despertar, me fue pasado mucho tiempo. No paraba de soñar y cuando por fin abrí los ojos estaba exhausto. Creo que se llevó una parte de mí, quizá mi alma, no lo sé. Pero lo que sí sé es que fue obra del demonio. Hemos de luchar. O caen ellos o caemos nosotros. No lo dudéis. Sed valientes como Philip y uníos a nuestra lucha por purificar Varsovia. No más magos. Hostias. Nos tienen un odio importante, ¿eh? Vale, parece que nos manda ahora para acá abajo. Así que voy a ir un poco... Voy a ir peor para arriba. Voy a dar una voltecilla. A lo mejor por el bazar o algo. Parece que todo está cerrado. Pero... A ver qué encontramos. Vale, el bazar también está cerrado y bloqueado. ¿Podremos ir a la tienda de nuestra hermana? ¿La tenemos aquí al lado? Ah, mira, hay gente en la tienda. Uy, instigador. A lo mejor están destrozando la tienda por nosotros o algo, ¿o qué? Demagogos se llama. Pregúntale qué quieren. Decirles que se larguen. Vale, aquí va a haber pelea así o así. Bueno, les tirando una oportunidad. Me hace gracia la voz y la forma de hablar de Víctor. Tan chulesco, pero a la vez como tan tranquilo. Ahora como muy tranquilo. A la vez eso, que es totalmente chulo y orgulloso, ¿no? Me hace mucha gracia. Vale, pues empezamos. Este está cantando a Bukkabak, claramente. Está pidiendo al Gitos un Bukkabak aquí. Y una bajada de concentración, de golpe. No me culpes, lo estaba pidiendo. Vale, ¿qué tienen los otros? Ni lo he mirado. Es decir, ah, tiene los dos protección. Debería que tener la protección antes de hacer eso, ¿eh? A ver, me la puedo jugar aquí al 50%. Si le hago Upir. Y le ataco a Columet, tengo un 50% de bajarse también al completo. Le quitamos también el rasgo. Es que, a ver, no quiero hacer todavía el último porque tiene los escudos los dos. Entonces le voy a bajar poca vida. Perfecto, ha salido el 50%. ¿Vale? Vale, voy a seguir haciendo esto. Me van a pegar. Pero voy a seguir haciendo esto para aprovechar que tengo tres. Y ataco con Veles, supongo. A ver si le cancelo el ataque también. De hecho es que me han atacado. ¿Quién justo lo que va a atacar ahora, no? Y el turno siguiente ya tiramos de Ultimates. No le cancelo el ataque. A ver, ¿qué hacemos? ¿Morana o...? Sí, yo creo que Morana. Este, de hecho, está bastante tocado. Podemos bajarle mucho con Morana. Lo dejamos casi muerto. Y pegamos al que sea, en realidad, ¿no? Lo suyo sería darle al de la derecha. ¿Me da al de la derecha? Ah, sí, ha salido bien. Perfecto. Por lo que entonces ahora puedo hacer... O sea, vale, puedo hacer lo mismo otra vez. Aquí, con Morana o con quien sea, en realidad. A ver, ¿de quién quiero ver el Ultimate? Es que el de Gol le no puede dar, tarda mucho. Vamos a ver Ultimate del Yin, por ejemplo. Ah, no, claro, tengo que... No, claro, no puedo hacer Ultimate aquí, ¿qué estoy diciendo? No puedo hacer Ultimate. Pero sí puedo... Bueno, tengo dos turnos, en realidad. Vamos a ver hacer un ataque del Gol. Venga, tenemos dos turnos. Aunque es posible... No, es que es posible que lo matemos. Nah, nah, no voy a andarme con tontería. Mátalo directamente y hacemos aquí esto. ¿Para qué retrasar más? Buscabag, me encanta Buscabag. El daño que hacemos con la Ultimate es brutal, ¿eh? Está todo cerrado y vandalizado. Bueno, vamos a continuar. Una pelea sencillita esta. Estoy buscando por si hubiera algo más aquí antes de... De ir a buscar a Ariel. A ver, también he encontrado cosas. Simplemente por dar vueltecillas. Me interesaría encontrar el boceto que falta. Pero dudo que esté por aquí, ¿eh? Ah, ahora me está guiando para este sitio. Pero no me guiaba... Mi guiante es como para acá abajo. Vale, ahora me mando para abajo. Vale, vale. Van aquí los tranvías parados también. Vale, aquí no parece que haya mucho, ¿eh? Aquí se acaba todo, ¿vale? Pues... Vale, vamos entonces directamente a buscarle. Venga. No parece que haya mucho más por esta zona. Espera, por aquí no he mirado. No he traigado. Esa es la fuente donde pillamos al gym. Bueno, donde... Nos acercamos a conseguir el gym. Y cosillas. Sí, pero quizás eso es suficiente ya. Dios que ha abandonado. Creo que alguien vendía periódicos aquí. La orden era sencilla, pero era preciso ejecutarla con delicadeza. Provocar sentimientos antitomaturgos es un trabajo meticuloso, pero la impresora lo hace posible. La propaganda destruye la mente, igual que el agua erosiona la roca. O sea, gobernador general, informo de que la tarea ha sido completada. O sea, alguien entonces está poniendo claro, está haciendo que todo el mundo onde los tomaturgos de manera... O sea, voluntaria, no lo está forzando. Esencia desconocida. Panfletos antitomaturgos. Cuanto más leo, más parece que mi vida también está controlada por los tomaturgos. ¿Quién lo hubiera pensado? De repente se ve ahumado por la impresión. Los majos estaban detrás de cada fracaso de su vida. Destruyen a la gente honesta, entre la que se incluye el Tatsik. Dejó atrás el panfleto y silenció sus pensamientos. Tomó la pistola en la mano. Material de lectura gratuito. Tatsik, quienquiera que seas, empieza a leer prensa de mejor calidad porque este material independiente, financiado por Scallon, hará que se te pudra el cerebro. La propaganda te tienta con soluciones simples, mezclándolas con una buena dosis de miedo y sensacionalismo. Está bien que al menos tengas una sombra de duda, amigo mío. Ahonda en ella. ¿Ahora algo por aquí, antes de ir para allá? Está cerrado también. Uy, esta puerta está abierta. Esta es donde... La del gym, precisamente. ¿Se habrán ido? Aquí estaba el niño chico, ¿no? El hermano. Que era muy mal hablado. Hay algo más por aquí. Hay un pequeño camino. Vamos a mirar rápido por si hubiera algo. Si no, pues nos vamos directamente ya por lo de Ariel, ¿no? No parece. Escucha la turba, ¿eh? Ah, mira. Aquí está Tachi. Ojo, que está aquí él. Vamos a manipularlo con Lele, supongo. Hmm, acabo de ver el libro. ¿Qué hago? ¿Hago la estrella con la mente o hago...? A ver, esto seguramente va a acabar en hostias, ¿no? Vamos a interdominarlo, supongo. Vamos a acabar con Ludo de Tachi. Ya que hemos hecho la investigación y tenemos la estrellita, venga, vamos a hacerlo. Mira a Lele, ¿qué detrás? Mira a Lele, ¿qué detrás? Hombre, le hemos abierto los ojos. Esto está bien también, ¿no? ¿No traemos de vuelta la vida a ese? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? ¿No traemos de vuelta la vida a ese? ¿Qué ha pasado? Han... A un familiar o no he entendido esa frase tampoco. Hay cosas que no entiendo bien, ¿eh? Apartamento de Ariel. Hostia, ¿le han dado una paliza o qué? Sí. Observar que se ha llevado una buena paliza. ¿Eres los chicos de abajo? Hostias. Oh, chiquitos. Al menos me moriré aquí. En mi casa. No en sus pies. Si solo hubiera tenido... El golem. Hostias. Hostias. O sea... ¿Le han dado una paliza o subir a tirar al golem o subir a poder defender? Bueno, pero tenían otro salutor, ¿no? Señalar que eres inocente. A ver, a lo mejor el golem le hubiera podido ayudar, pero... ¿Se va a morir o qué? Está en las últimas, ¿eh? Está hecho una mierda. Lo supone... Hostias. ¿Has pichado de verdad? Se referían entonces a este cuando han dicho que no iban a traerlo de la tumba, ¿no? Cuando ha dicho eso, el de abajo. ¿Han muerto? ¿En serio? Pues ¿y ahora qué hacemos? Necesitamos un cuarto para la camarilla, ¿no? Quedarte con él un tiempo. Se está moviendo, ¿eh? O bueno, o eso es el último... A ver, me da pena. En realidad es que estamos tratando mal a todo el mundo en los juegos. Me siento mal en cierto modo, pero bueno. Nos despedimos. Bonita frase esa. Hostias. ¿Ha muerto de verdad Ariel Rofe? Se ve que sí, ¿eh? Víctor, cogele la marca y quédate con el salutor. No seas tonto. Pues, misión completada. Misión completada. Emil insiste en que visite a Ariel Rofe y lo convence de que suena la camarilla. Ya veremos qué sale de esto. Ariel debería encontrarse en su apartamento de Mirov. No lo he conseguido. He encontrado a Ariel moribundo en su apartamento. No tiene ninguna posibilidad de vencer a la turba, embravecida. Ay, tengo curiosidad. Gente, si alguno habéis jugado al juego y estáis viendo el gameplay y lo habéis dejado quedarse con el golem en su momento a Ariel, ¿me podéis decir, por favor, lo que pasa aquí? ¿De verdad llega a defenderse gracias al golem? Por curiosidad. Por ver cómo cambia el juego. Supongo que la mayoría nos habremos quedado con el golem, ¿no? Supongo. Pero no sé. A lo mejor hay alguien que ha dejado que se lo quedase a él. Hostias. Pues... Y bueno, no tengo ninguna otra misión. ¿No? O sea, la misión de hacer unir a la camarilla acaba de desaparecer. O weasley. Hostia, todo el mundo ahí. ¿Y cómo hemos pasado por aquí? Está todo lleno de gente. Por cierto, por ver, ¿no vas a encontrarnos a Romar el Blanco? Aquí es donde lo vimos por primera vez. Ahí, espera, espera. Antes de ir para allá, vamos a dar una vuelta rápida. Por si vemos más cosillas. Vale, me lo marca para acá ahora. Ah, bueno, claro. Dijo en el burdel. El burdel está abajo de ahí. ¿Quién estaba abajo? Estaba aquí. Sí. Vamos a ir dando un poco de zigzag. A ver si... Vemos a alguien para hablar o algo con lo que interactuar. Creo que me voy a quedar a un boceto de tenerlo todo, ¿eh? También, si alguien sabe el boceto que me falta y me lo quiere decir... Mira, ya... Ah, no, pero eso es los prismáticos, claro. Eso no es nada. Si alguien sabe el boceto... Es que supongo que es difícil porque el juego tiene tantos bocetos que puede ser cualquiera el que me haya dejado, ¿no? Pero bueno, si alguien lo sabe, puedo seguir enseñando. Pero es que tampoco se ve mucho. No es que no se ve nada. Hay un montón. No da igual. A lo mejor todavía tengo posibilidad de encontrarlo. No lo sé. Espera, ¿es que está ahí al fondo? ¿Estás rebuscando ahí algo? Bueno, da igual. No parece que podamos hacer nada. Se ha quedado aquí el cuadro del pintor, ¿no? De Camjet o Camjet o algo así. No me acuerdo cómo se llamaba bien. No lo han retirado todavía. Ni siquiera él mismo porque, claro, ya está libre. Lo podría hacer él, ¿no? Vale, aquí no podemos tampoco volver a tomar los pirogis esos. Ojo, aquí sí podemos pasar. ¿Entramos aquí? ¿Podemos entrar? A ver, bueno, este en realidad está muerto, ¿no? El Javier. Sí, este fue el que se murió junto con Spletana, lo del golem. La cantidad de gente que ha muerto ya, ¿eh? Por nuestro camino. No, pero no hay nada. Está abierto, pero no hay nada. Vale. Pues nada, parece que en Poe Weasley no hay nada interesante en este acto 3. No sé cuántos actos tiene el juego, pero parece que estamos llegando al final. De hecho, ya me salió previamente lo de que no podía volver a hacer las misiones que me hubiera dejado atrás. O sea, que yo creo que estamos llegando al final. Debe ser el último, ¿no? Tiene toda la pinta. Vale, está la choza, precisamente, del tipo este. Pues nada, vamos al burdel, supongo. Mira, aquí hay algo. Lo mismo, un cartel de Se Busca. A ver, la cosa... Ay, pensaba que esto era ella para hablar. Ah, mira, aquí he descubierto algo. Que la cosa es que nadie me está parando, ni nada. O sea, que la gente le da un poco igual lo que ponga, ¿no? La gaceta por la... Ah, este ya lo hemos leído antes. Sí, lo de Rasputin. ¿Y esto? Nota de periodista. Grigory Jemovic Rasputin. Alto, robusto y con una mirada intensa y penetrante. Al igual que su hedor, el hedor de la fe, el fervor o algo así. ¿Qué pasa? Ah, una entrevista que le han hecho. Cena para todos. Los pobres, los ricos, busca acabar con la jerarquía social y encima va por ahí programando que quiere mantener el orden. ¿Qué es lo que buscas? Mejora Rusia, Polonia y el mundo. No para de hablar de visiones. Visiones de una catástrofe, llamas, tormentas y que él pueda arreglarlo todo. La fe es la respuesta y no ha de perderse. ¿Es una secta? Un poco, ¿no? Libertad de periodista. Hojas de papel cubiertas de escritura borrosa. Las páginas desbordan emoción como si se tratase de un navío inundándose y la tinta huele a pulso acelerado mientras los pensamientos eran transmitidos al papel, tragándose cada palabra que se lea de la boca de Rasputin. Esto es material de primera página. La Gaceta Diaria. ¿Quién es Rasputin? ¿Un obrador de milagros o un embustero? Esa es la pregunta que se hace todo el mundo tras los últimos hechos en los que se ha visto envuelto Grigori Jemovic. Nació en Pocros, en una fecha que aún se desconoce. Cuando tenía 19 años se casó y tuvo cuatro hijos, pero al poco tiempo tuvo una revelación y comenzó a dedicarse cada vez más a servir al Señor. Se dice que vivió como un ermitaño itinerante que iba de pueblo en pueblo curando los males de la gente. Pasados los años, se le empezó a conocer como el monje que entiende los corazones de la gente. Después marchó hacia San Petersburgo, lugar en el que no fueron bien recibidas su castidad ni su sinceridad sobre la fe. Empezaron a circular más y más rumores sobre lo hipócrita que era, que se dejaba llevar por la pasión y el libertinaje y no la oración. Al final acabó siendo expulsado de San Petersburgo y ahí se le perdió el rastro. Hasta ahora. El tiempo nos dirá que busca al místico en su estancia en Varsovia. Ah, está aquí, de hecho. Está aquí. Sentado en una mesa bastante grande. Vale, el burdel no puedo entrar. Botella de vino. Esencia de vela Rasputín. Vino barato que cualquiera puede permitirse. Las palabras se aferran al vino. Saliendo de la boca en un susurro como el licor sale de una botella. Bebe todo de ella. Ojalá haya suficiente vida para todos los apóstoles. Voy a tomar algo en la mesa. Al otro lado. Trozos de pan. Trozos de pan que se están poniendo rancios sobre una bandeja de madera. Se compartió el pan en un ambiente de gran religiosidad, generando... Uy. O sea, está simulando a Jesucristo, creo, ¿no? Joder. Se compartió el pan en un ambiente de gran religiosidad, generado por la creencia en la santidad de la hogaza. Arkel la veía como algo más que un producto horneado, destinado a llenar el estómago de los comensales. Era un símbolo del cuerpo del mismísimo Mesías, que será sacrificado por nuestros pecados. Joder. Se está viendo a eso mismo como Jesucristo, ¿no? Alrededor de una mesa común, pan, vino, apóstoles... No es que sea la referencia de la última escena de la Biblia en este festín. Rasputín debe tener algún objetivo con todo este simbolismo tan directo. La presencia de la periodista tampoco es ninguna coincidencia. Parece que Grigori quiere que las noticias de su última escena se difundan. A ver... ¿Qué nos cuenta, Rasputín? No, gracias a ti. Continúa y preguntar qué está pasando aquí. Ahora solo la explicación del problema de la camarilla. Me dice en el cabezo de una reportera. ¿Habrá sobre la cena? ¿Habrá sobre la cena? Llegará las similitudes con la última cena. Preguntar por qué ha elegido este lugar. El barco de la barco de la barco de la barca. La barca de la barca. Era más coser. At the Nadarzynskys. Pero hoy, no nos íbamos. Mira en el lugar y veamos cuántos creímeros que hemos obtenido. ¿Tienes que están atraídos por la escena de la iglesia? Está reuniendo a sus corderos, pero igual porque lo hace. Preguntar a quién te encontrarás allí. ¿Dónde? ¿Aquí en la cena? ¿Qué es importante es que te vienes de vuelta? Supongo que sí, no puedo hacer otra cosa, ¿no? Decir que es suficiente con que cumpla su palabra. Pero nos dijeron que cortásemos los lazos con él, ¿no? Yo soy él. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Qué susto me acabo de llevar, eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido una bomba o algo? ¿Ha explotado eso el burdel? ¿Qué ha ocurrido? No me esperaba eso, ¿eh? El último día de verano. Decide qué hacer después. He sufrido un golpe. No recuerdo bien lo sucedido. Durante la cena, Rasputin estaba a punto de contarme algo, pero entonces la explosión... Tengo que averiguar qué ha pasado. ¿Puedo guardar aquí? No, no puedo guardar aquí. Por aquí no hay camino. Vale, hay algo aquí. Ah, vale. De verdad era el camino esto. Temperaturgos. Y el profesor dijo, ¿Víctor, ¿es derecho aquí en la sala con nosotros ahora mismo? ¡Jajaja! ¡Halmostí a mí mismo! A Baurichi de joven. Ah, ¿puedo subir por aquí? ¡Puedo subir por aquí! ¡Soy el presidente de esta familia y merezco respeto! ¡Qué chulo esta parte, eh! Como se va abriendo también el mapa. Con lo que vamos haciendo. Hay aquí cosas, pero esto no es... Estas partículas no son, ¿no? No se juntan en ningún sitio. Estas sí. Estas sí van a juntarse aquí, ¿no? Vale. ¿Hemos salido un poco al mundo más real o qué? Se parecen un poco los dos, en realidad, ¿eh? Hijo y padre. Así que es que me deje en paz. Directamente. El aviso llega un poco tarde, padre. ¿Qué aso? ¿Ese es un salutor? Valverid. Creo que sí. O era Valverid el que yo intenté pillar de joven y me dejó con la cabeza medio tonto, algo así, ¿no? O sea, que me rompió un poco también los lazos con Lupin. No me acuerdo si Valverid era el de mi padre o era ese. ¡Ojo! Tenemos corazón 7. Vamos a hacerlo, supongo. Vamos a hacerlo, supongo, gris del juicio. ¡Claro! Empecemos ahora y hacemos cosas de mi camino. ¡Lláctame! Estás en charge aquí, ¿recuerdas? Si deseas descargar la prueba, será así. ¿Estás listo para escuchar la verdad? Mantenerte fiel a tu orgullo, tu padre no te juzgará. La marca. Se ha activado la marca. ¡Láctame! No tienes razón para mí. No después de lo que tipo de padre y maravilla, tú eres. ¡Láctame! ¡Láctame! Esto no es mi final. No, no tienes razón. ¡Láctame! ¡Láctame! ¿Estás hablando de Rasputin y el Coterie? Preguntar qué otros planes tienen en mente ¿Qué me está dando a elegir? ¿Un final o algo del juego? Posiblemente A ver, con Rasputin no me quiero aliar Entiendo que hacer una referencia es ponerme a favor de ¿No? Supongo Hombre, de estos dos prefiero la Camarilla, sinceramente Prefiero tener un grupo de taumaturgos En lo que apoyarme y formar juntos Un poderoso... Por esa Camarilla, ¿no? ¿Por qué el Coterie? Triunfaré donde tú fracasaste Ahí el orgullo a tope Su libro, el Grimoro Negro Así es Me están dando a elegir un final, creo yo ¿Verdad? 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 Preguntar si lo aprendemos a encontrarnos Interesante esta conversación con nuestro padre ¿Dónde estamos? Estamos magullados, ¿eh? Let's meet in Paradise The garden near the fountain You are Peter, a rock And upon this rock I will build my church y todos los poderes de la maldita no van a prevalecer contra él no sé, a lo mejor no ha sido Rasputin, pero por la forma de hablar parecía eso como en plan bíblico, pero eso pensaba que era él pensarse ha tenido una pesadilla me dijiste también en vídeos anteriores que quizás Upir se comunicaba con nosotros con el bastón dando un número de golpes para un sí y un número de golpes para un no, pero parece que no, que básicamente una comunicación mental y ya está, porque ahora no ha dicho nada realmente ah, pero esto es nuestra habitación, creo, en nuestra cama estamos en casa carta misteriosa, aún no te has dejado en la mesita de noche mientras me encontraba inconsciente se refiere a una reunión en el paraíso y sugiere que busque una fuente específica Rasputin, has sido tú, sí, por lo menos lo he jugado pensado igual que yo no sé si bien o mal, pero leer ¿qué es esto? ¿hay una cosa en la pared? espera, habla con Ligia he sufrido un golpe, no recuerdo ver lo sucedido, durante la cena Rasputin estaba a punto de contarme algo vale, esto es lo mismo que hemos visto antes vamos a ver qué hay aquí, en la pared ¿por qué no lo lees? ah, vale, que no es en la pared, es en la otra habitación, vale, vale me parecía raro que hubiera algo en la pared botella de laúdano, esencia revelada Boronin solo queda en algunos restos la preparación en el fondo la fuerza con la que la botella se colocó sobre el armario removió la preparación que flotaba en su interior luego, con disciplina, una mano enfadada desenroscó el tapón para extraer la medicina de su interior la impotencia engendra ira bebe, querido sobrino, bebe nos ha traído aquí entonces nuestro tío, ¿no? Gaceta matinal 20 de septiembre de 1905 Poguisle arde ayer una tragedia estremeció el barrio de Poguisle una gran multitud de gente se reunió a las puertas de un burdel para cenar juntos una cena organizada por un tal Grigori Rasputin un monje al que le atribuyen varios milagros el festín se interrumpió por la explosión de una bomba dentro del edificio muchas personas resultaron heridas y todavía se desconoce el número de víctimas los rumores dicen que el propio Rasputin, quien desapareció en las llamas está entre ellas, ¡ojo! ¿se han cargado Rasputin? no creo, ¿no? con dolencia a todos los afectados ¿ha muerto Rasputin? no creo que vayan a quitarse de en medio a ese personaje tan fácilmente, ¿no? esencia revelada, Ligia toalla y el plato con agua la toalla sigue húmeda alguien debe de haberla usado para bajar una fiebre ¿cuántas veces ha escurrido la toalla? y la fiebre sigue siendo alta esperemos que todo termine bien vuelva a alocarla suavemente sobre la frente de su hermano intentando reprimir el miedo por su vida que crece en su corazón no es nada, todo saldrá bien tiene que ser así se está autoconvenciendo de que todo va a ir bien, ¿no? taza de chocolate esencia revelada, Gracina una taza de chocolate sin terminar lleva aquí un buen rato mientras preparaba vida caliente se dio cuenta de que no era una cura pero qué mejor forma de apartar las preocupaciones que una bebida que le trae recuerdos de la infancia al señorito Víctor siempre le ha encantado el chocolate quizás su aroma sacude sus recuerdos y su cuerpo el cuidado de la familia la familia es un tema muy difícil podrían acusarme de muchas cosas en lo relativo a las relaciones con seres queridos sin embargo no me volvieron a la espalda no me olvidaron y en un momento de crisis me cuidaron y se preocuparon sinceramente por mi salud a pesar de todo eso debe significar algo pues sí, la verdad que sí bueno, tengo que hablar con Ligia que es abajo sí, tengo que bajar vale, entonces voy a revisar primero esta parte que acepta matinal 21 de septiembre de 1905 estado de alarma el gobernador general trae el orden a las calles la noche del 20 de septiembre se declaró el estado de alarma en la ciudad por parte del gobernador general Georges Callum se prohíbe salir de casa cuando se ponga el sol y las reuniones sociales se han aumentado las patrullas y los controles a los viandantes se pide a la población que lleve sus documentos con ellos en todo momento que ha podido provocar una reacción tan extrema por parte de los oficiales han sido diversos factores la ciudad está sufriendo demasiada presión emocional emociones que algunos matones desahogan en las calles tal y como se pudo comprobar durante los hechos ocurridos en la iglesia de Santa María Magdalena además un grupo de taumaturgos criminales se ha fugado de la ciudadela y siguen libres la explosión en el burdel de Poe Weasley que acabó con las vidas de muchos inocentes entre las que estaba la del gobernador de milagros Rasputin fue la gota de colmo el vaso ¿ha muerto de verdad entonces o qué? ¿quién está detrás de todo esto? se comenta que la culpa es de los taumaturgos aquellos que siembren el caos con sus poderes demoníacos y asaltan las mentes de las personas creen estar por encima de la ley y no se cortan a la hora de expresar su desprecio en las autoridades entonces ¿por qué deberíamos respetar a nosotros también? ya va siendo hora de decir basta de una vez ya está todo el mundo en contra nuestra ¿quieres mear Víctor antes de continuar o qué? carta misteriosa cásate conmigo no te pido nada más y te necesito obligar a nada más no, perdón no te pienso obligar a nada más todo lo que necesito es tenerte cerca haré todo lo posible para otorgarte esa libertad que tanto ansías serás intocable te lo prometo ¿serán estas cartas de Konechkin? no creo, ¿no? ¿será otro pretendiente de Ligia? ¿o será él? la gaceta diaria ¿quién es Rasputin? buena pregunta ¿un operador de milagros es un embustero? esa es la pregunta que se hace todo el mundo vale, esto sí lo hemos visto, ¿no? sí, esto lo leímos antes cuando de hecho fuimos a hablar con él aquí ni nada arriba un poco ¿será que al haber decidido unirnos a la camarilla y no a Rasputin ha muerto? o sea, a lo mejor de manera indirecta ¿hemos decidido nosotros el destino de Rasputin? ¿en el sueño? que hace también tiene el 22 hostia, han pasado varios días estamos el 22 de septiembre ya la celebración del cumpleaños la celebración del cumpleaños del Zarevich en el parque de Dolinka Sverskaska se celebrará una fiesta para celebrar el primer cumpleaños del Zarevich pese a los incidentes recientes y la imposición del estado de alarma la celebración va a continuar a todos nos meten miren un rayo de esperanza en esos cielos de desesperación el cual es el recuerdo del futuro y la esperanza del imperio ruso el Zarevich de los Romanov entre los invitados estarán los residentes más respetados de Varsovia, Moscú y San Petersburgo también habrá fuegos artificiales y otras atracciones las cuales podrán verse desde las ventanas de las casas de Varsovia el equipo de Torear le desea al Zarevich lo mejor que la tormenta amaine y el sol brille en los inocentes rostros del Zarevich feliz cumpleaños vale, antes de hablar con ella déjame que revise un poco hay algo de hecho aquí en la cocina que revisar cuchillo de cocina esencia revelada grafina uno de los útiles de cocina de grafinka últimamente la mano ha estado aferrándose al mango del cuchillo más y más fuerte chop no puedo sucumbir la preocupación chop ya no es seguro chop ¿qué les pasa con los tomaturgos? ¿son buena gente? chop chop bueno, eso último nos lo ha preguntado o sea, entiendo que ella sí está de nuestro lado ¿no? o también tiene sus dudas vamos a bajar un momento a los otros ¿no? vale vale, pues hablemos bueno, antes de hablar con ella voy a salir también fuera más que nada porque hemos encontrado algo de grafinka pero no hemos llegado a ninguna conclusión uy, la que está cayendo no hemos llegado a ninguna conclusión a ver si hay algo más por aquí de ella no pues nada vamos a hablar con Ligia a ver que que nos cuenta que ha ocurrido hola, hermana voy a agradecerle que se haya cuidado de mí preguntar por grafinka bueno, aquí dice grafina pero a veces la hablan con K ¿no? ¿dónde está grafinka? se ha ido para obtener algunas aportaciones es difícil comprar cualquier cosa ahora pero se ha ido ayer y todavía no ha vuelto quizá solo tenía que esconder y está esperando o no se fía de nosotros menciona su nerviosismo ¿está todo bien? te pareces preocupada eso es porque soy lo que está sucediendo en las calles una cosa regular voy a asegurarle que no permitirá que le hagan daño vale, bien dos reacciones positivas delicia decir que no era mi intención aquí a lo mejor se cabrea o algo ah, que no quería contárselo pero igual si alguien te ha visitado mientras estaba inconsciente por la nota por la nota bueno, a que se debe sabemos que es el cumpleaños ya se lo sabemos voy a preguntar si se puede tratar del jardín no, jardín al este ¿verdad? usaría la frase jardín al oeste para describir a Dolinka en el oeste Dolinka está en el oeste aquí la única cosa de la oeste es sus invitados ¿qué es esta partida en Dolinka Sveitserska? se acaba el tema de la tienda en Mirov esto seguramente nos han dado esta opción porque hemos ido si no hubiéramos ido no tendríamos esta opción bueno regular pero sigue estando preguntar sobre la situación en la ciudad llevo tres días inconsciente cumpleaños es su cumpleaños pero se ha dicho eso no tiene pinta de ser Grashenka hostias con Hedge King pensaba que te encontrara en una salud peor veo que de nuevo has logrado evitar las consecuencias de tus decisiones estoy miedo que tengo que dejarlo a esto estás bajo arresto por tomar parte en una conspiración contra el TAR y en el terrorismo también estarás teniendo accountable por escapar de la citadel y por su apoyo activo de los socialistas los enemigos del empire decir que pueden intentarlo decir que pueden intentarlo amenazando a mi hermana eh amenazando a mi hermana voy a decir que son unos dos sardal de destruir con vida no chief we'll finish this year que pasa que pasa ¿dónde? ¿cuáles nos va a ayudar a Brody china Hostia, nos vamos a enfrentar a Konechkin realmente, vale Y entiendo que Aburixi nos está ayudando Porque nos llevamos bien con él, supongo Quiero pensar, y ha venido a ayudarnos, ¿no? Vale, parece que no hay refuerzos O al menos no lo pone, espérate, a ver si cuando empecemos la pelea lo pone No, no hay refuerzos Eh, va a pegar de 21, ¿eh? Pero va a tardar en pegar Ah, mira, me marca que... Ah, no había dado cuenta que me marcaba a quien pegaba hasta ahora Hay una línea aquí que lo marca, ¿no? Vale, me van a pegar todos a mí Este no lo sé No, este le está pegando a él Vale, no había dado cuenta de esta línea hasta ahora mismo, ¿eh? Lo que está en el suelo Vale, este tiene regeneración, no le puedo quitar esto, ¿vale? Este sí que... No, no puedo tampoco Este es Upir o Jin Vale Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este, pero vamos a ir sin Upir ni Jin Vamos a meterle... Bukkabak Bueno, o le quito directamente Ah, pero en realidad para eso lo puedo hacer mejor a este Meterle efectos de estado E irle bajando Me gustaría cancelar el ataque de este, ¿eh? Vamos a por este, venga Vale Vale, ahora puedo cancelar el ataque a este si le pego con Morana, por ejemplo Y le hago esto Interrumpe la acción Y nosotros le seguimos metiendo a este tío Justo el que va a pegar ahora realmente, sí Venga, va Lo hacemos así ¿Qué? A las órdenes del jefe Altera tu rasgo cada segunda ronda Tu rasgo actual reduce el impacto de la cancelación en el objetivo ¡Hostias! Bueno, le quito tres igualmente No se vea que esto iba a ir cambiando, ¿eh? Vale Bueno, pues le hacemos esto entonces, supongo Le consigo quitar igualmente todo No había leído eso, ¿eh? ¿Cuándo ha puesto eso? Lo ponía antes y no lo he visto, supongo, ¿no? Vale, rasgo anulado Bueno, si le olvidamos el rasgo también Buen golpe, ¿eh? Buen golpe ese No le dispares a Baurichi, maldito Vale, ahora entonces Vale, puedo hacer un ataque rápido, tranquilamente Te puedo atacar, por ejemplo, con Upir a este Upir, Upir Y le quitamos el rasgo No sé si lo va a recuperar o no, pero bueno Y a ti te puedo dar Te meto efectos de estado a ti, quizás Por ejemplo Venga, sí Y al turno siguiente atacamos con Morana Te meto efectos de estado para poder quitarte después De mi concentración más adelante Y aparte te voy a hacer un poco de daño Aunque te vas a regenerar, pero bueno Vale, ahora sí, Morana Dale aquí Y vamos a hacer también el ataque fuerte Le damos a alguien y lo reventamos Le damos a Konechi y lo matamos, en realidad Toma Tiene un pistoletazo, bien hecho ahí, Víctor Ha vuelto a ganar el rasgo, ¿eh? ¿O es que lo ha llegado a perder? No, ha vuelto a ganar el rasgo, creo Es inmune... Vale Eh... Pues esto es chungo, ¿eh? Bueno, le queda poca vida, en realidad De hecho, ¿tú a quién vas a pegar? ¿A Baurichi? Es que no sé quién va a pegar a Baurichi Ah, vale, al otro Va a pegar al otro Sí, además se ve en la vida, claro Bueno, espérate Porque... Con la poca vida que le queda Quizás tú puedas hacer el ataque rápido, ¿no? De hecho, lo haces y lo matas Vale, pues me parece bien Maldición ¿Y tú? ¿Le puedo ir metiendo efectos de estado? Venga, va Mete efectos de estado Bien, buen tiro que no hemos pegado ya con el ching, ¿eh? Buena hostia Casi muere ya, ¿eh? Monana le pega de 8 Pero si yo primero Si primero le quito yo Bueno, le quito 2 de concentración Si después le pego con Monana A lo mejor lo matamos, ¿eh? Vamos a probarlo Porque primero le ataco yo Le bajo la concentración Y Monana le mete más Más daño, ¿no? Ahí está 24 Caíste con el ching Adelante Vale, me obliga a hacer esto el orgullo No, tiene sentido Es lo que haría realmente, ¿no? Con todo lo que estamos asumiendo de orgullo Es lo lógico No tendría sentido ahora mismo perdonar la vida Ah, mira, en el patio Que no trabaje más que su cumpleaños Hostia Pues hemos acabado con Conechkin Bastante bien y bastante rápido Bueno, es que el último Que le hemos tirado de 50 y tantos Es buenísimo Creo que tenemos un buen conjunto De combinación de cartas Y bueno, con los saludos y demás Me gusta mucho como lo estamos haciendo En realidad, excepto El combate con Morana Que ya digo que fue una equivocación mía Por no leer bien lo que iba a hacer Morana Que fue lo único que perdimos De momento no hemos perdido ninguno más Pone usar ¿Pero usar qué? Ah, vale Descansa en paz ¿Yo no tengo que ir ahora? Vale, tengo que ir igual que ha pasado Está Kupir Mira, esta opción no me la dan Porque mi orgullo es excesivamente alto ¿Cuál sería esta opción a lo mejor? No lo sé Pero solamente puedo ponerme de parte De Rasputin o de la camarilla ¿Cuál sería la tercera? Ponerme de parte de... A lo mejor de la gente del Zar, supongo ¿No? Puede ser la tercera opción Voy a considerar ponerme de parte De la camarilla I was thinking about our Thaumaturch friends Who will understand better than him Apart from you, of course You're right We both owe a lot to Rasputin If it wasn't for him We wouldn't even be talking now Eso es cierto Pero su camino Incluso si lo hagan Lleguen a la corte de Romanov Es incertiente Y el precio de seguirlo Es desconocido ¿Vale? Es verdad que le debemos mucho a Rasputin Pero no me gusta Como está volviendo todo Respecto y en torno a él ¿Crees que Rasputin Podría haber sobrevivido? Bueno, es verdad Y no me acordaba Que lo mismo estaba muerto Es verdad, sí Pero no decide nada Él podría haber enviado Antes de visitar a su hermano Pero si está vivo ¿Puedo confiarlo? Puede llevarnos a ver El Tzar Pero ¿Qué será el precio? Por otro lado Si todo funciona Puedo ser más poderoso Que nunca Rusia me dará Todo el conocimiento Que nunca hubiera No creo que haya muerto Realmente No No puedo cancelarlo Me gustaría grabar partida Antes No me deja grabar partida Ahora Voy a salir un momento El menú Vamos a cargar el quick save Y voy a guardar partida Aquí también Antes de esta decisión final Porque a lo mejor Podemos ver Más de un final No lo sé Voy a poner aquí Un guardar partida Y Decisión final Voy a dejarlo así Y A ver Supongo Lo voy a dejar aquí Porque Supongo que Hay que hacer más cosas Supongo No creo que esto Saya al final del juego Habrá que Oye Espérate También está aquí Ligia No hablo con Ligia Un momento No lo había visto No lo sé No le deja No quiere saberlo Y supongo que le ha sentado mal También eso Pues gente Lo que digo Voy a dejarlo aquí Voy a volver a guardar aquí En En decisión final Y Y eso Pues el siguiente capítulo Lo haremos Tomaremos la decisión Que en principio Me voy a Me voy a abrir a la camarilla Me parece lo más adecuado En función de lo que estamos haciendo Finalmente Y es lo que digo Rasputin No me da No me inspira nada de confianza Así que sería lo más lógico En función de las cosas Que hemos ido haciendo Durante todo el juego Pero ya digo He grabado partida A lo mejor Si no es mucho más Lo que queda de aquí Al final del juego A lo mejor podemos ver Los dos finales distintos Parece que hay un tercer final Que no me deja acceder a él Por el tema del orgullo No sé si será Unirme al Zar O algo Si alguien que esté jugando También o haya jugado el juego Y ha llegado a este punto Y no ha estado usando el orgullo Tanto como yo Si me puedo decir Cuál es la tercera opción Por saberla Y salir también de dudas Pues lo agradecería Para saber eso Todas las posibles Ramificaciones que tiene el juego Pues nada gente Lo he dicho Dejamos el episodio por aquí Bastante interesante Hemos acabado ya con Conetchkin Nuestro principal enemigo Aparte de un poco Rasputin Si es que se puede considerar Eso enemigo Pero bueno Nos hemos quitado al pez gordo Que nos estaba siguiendo Así que bastante bien Gente muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De la serie Hasta luego gente